Hola, soy Andrea Izaza y hoy vamos a hablar sobre reintegración. La reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano a través de la gestión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización le ofrece a personas desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de la ley que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y que quieran reintegrarse a la vida social y económica. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos, al mismo tiempo propiciar espacios de convivencia, acciones para la reconciliación y fomentar la corresponsabilidad con actores externos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la ruta de reintegración, la cual se define como un conjunto de condiciones, beneficios, metodologías, estrategias y acciones definidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización concertados con las personas en proceso de reintegración. ¿Cuál es el objetivo? Promover el desarrollo de sus capacidades, la superación de situaciones de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de su ciudadanía.